Música Siempre luchando, siempre luchando Siempre luchando, voy por la vida como un samurán Voy por la fuerza de un grado, nadie me puede parar Más de una vez que el mercado me levanté Y si me muero, como el ave feliz, resurgiré Canabal, canabal, nunca dejes de brillar Con esta comparsa loca, este río alegre te divertirás Canabal, canabal, nunca dejes de brillar Canabal, 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 nunca dejes de brillar ¿Cómo te quedarás? El aplauso para Lupita, bien fuerte El aplauso para Andy El aplauso para la negra de Marcos Paz El aplauso para todos ustedes Gracias, Junín y La Plata presente Una vez más vuelvo a cantar En la comparsa más alegre del lugar Así, así, yo te llevo bien las venas Y en mi alma está plantada tu bandera Y te mueves con mi canción Es la que más te doy mi corazón Voy a seguir bailando hasta morir Gracias, Junín y La Plata presente Voy a ir así, así